¿Qué tal, amigas, amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Bienvenidos una vez más a su podcast, La Misa Chaira. En esta ocasión tengo conmigo a Emily Estefanía Medina Domínguez, que bueno, yo la conozco por esta gran trayectoria política que tiene ella, pero qué mejor que ella misma para presentarse con nosotros. Hola, Emily, ¿cómo estás? Hola, Dani, muy bien. Muchas gracias por habernos invitado hoy por aquí. Y pues yo soy del municipio de Apatzingán y como dice Dani, pues no tengo mucha trayectoria, pues fui premio de la juventud y recientemente fui mujer este promotora de los de la defensa de los derechos humanos. Qué bien, felicidades por todo eso y sobre todo por todo lo que haces, porque son muy humildes aquí para presentarse, pero la realidad es que tiene una trayectoria política pues muy importante a su corta edad y dije que justamente por eso tenemos hoy aquí a Emily, quien nos va a hablar de la famosísima ya ley 3 de 3 que tenemos en este momento. Muy necesaria. Muy obligada que teníamos ya, pero antes me gustaría Emily que nos platicara de esa manera muy general, qué es esta famosa ley 3 de 3. Pues a muy general es el hartazgo ya que tenemos nosotras como mujeres, de que haya tanta impunidad de que tantos abusadores sexuales o acosadores, los deudores alimentarios estén en puestos estratégicos que no deben de estar. Así es. Sí, justo yo creo que es un momento en el que las mujeres dijimos ya basta y si a mí se me va a juzgar por dejar al hijo ahí unas horas por salir a trabajar, bueno pues también, que se les juzgue a ellos de la misma manera, ¿no? Pero bueno, esta ley 3 de 3, ¿quiénes la impulsan? ¿De dónde surge o cómo nace Emily? Pues nació de la colectividad, como dijiste, del hartazgo que dijimos, ¿por qué solo las mujeres tenemos que estar en casa cuidando a nuestros hijos o haciendo qué hacer? No te puedes mover, tienes que estar en una cajita, porque si no te desgastas. Sí. Mientras los hombres pues sí podían salir a hacer lo que quisieran, no eran juzgados de que si tuvieran tantas mujeres, pues era era más bien hasta un triunfo para ellos y si una mujer lo hace, pues es considerada como una mujer muy irresponsable. Dejémoslo así. Le iba a decir como muy, no muy propia. Sí. Y pues de ahí enarse la ley de 3 de 3, del hartazgo de las mujeres, de que se organizaron y dijimos basta. Y se hizo como una iniciativa colectiva para presentar a los congresos. ¿Cuándo esta iniciativa pasa de justamente de ser eso? Porque hay muchas, dicen que las mujeres somos las madrinas de las iniciativas, pero bueno, por fin se consolida en ley. ¿Cuándo sucede esto? Pues muy feamente, en Michoacán fue casi de los últimos, casi casi obligatoriamente parece ser, porque en el Senado se aprobó el 28 de abril y aquí en Michoacán fue hasta el 24 de mayo que por la presión yo creo social también ya se fue aprobada. En todo el país ya está aprobada la ley 3 de 3. Sí. Perfectísimo. Entonces ya el Senado manda a los congresos locales que pues lo tienen que hacer obligatorio. Bueno, ya llevamos un paso en el que todo el país estamos con la ley 3 de 3. Ahora falta lo interesante, que ahora en este proceso que viene se cumpla. Se aplica exactamente. Sí, yo creo que ese, bueno, es parte de lo que tendremos que velar las colectivas, las mujeres, de que si se esté cumpliendo esta parte, porque bueno, es una de las intenciones que tiene la ley 3 de 3 y que no podemos, ah, sí, ya se aprobó, hacemos, nos tapamos los ojos y que avance, ¿no? Y justo llegando a esta parte de esperamos que se apruebe en 2024, específicamente que habla la ley 3 de 3 y de lo que tendríamos que estar al pendiente que se cumpla. Pues en esta 3 de 3 marca que los hombres que tengan como un proceso abierto, ya sea por acoso sexual o que sean deudores alimentarios, no pueden llegar a ser funcionarios públicos, no pueden tener una candidatura para ser, pues, representante popular, o simplemente no tienen que estar en algún puesto. Y muchas veces, pues, son protegidos por poderes más grandes que uno y pues ahí está. Sí, eso sí. Y además, este, bueno, hablábamos de deudores alimenticios que tampoco pueden estar ahí, no, ni siquiera podrían aspirar. La realidad es que no, no es que sí pueda ser candidato, no, ni siquiera podría aspirar a una candidatura si se encuentra dentro de un proceso que hable, pues, un proceso legal que ya está abierto en temas de acoso, en temas, pues, más graves, feminicidios, etcétera, ni en temas de deudores alimenticios y demás. Así que si usted aspira a un cargo y le debe a la mamá de su hijo, paguele. Antes de que empiece el proceso y comiencen a notarse, mejor cumplan con sus obligaciones. De hecho, se hablaba de una página en donde se subirían a todas estas personas, bueno, ya que hasta había un meme, ¿no? De los hombres de que búscate en tal página a ver si no eres deudora alimenticia y todo, ¿no? Que tiene justo esta finalidad de se supone hacer transparente un proceso que es derecho de los hijos, no, no hablamos de la mujer como pareja, sino del hijo, de la hija, de ser reconocido y de atender los derechos, pues, básicos del menor, que, pues, es el estudio, la casa, la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, pues, como dices, va a ser muy interesante este proceso que las colectivas, nosotras mismas, estemos viendo cómo va a ser eso de los registros, de que se cumpla que no, los que no tengan algún proceso vayan a aspirar a registrarse para algún. A esto, a un cargo. A un cargo. Ley 3 de 3. Sé la respuesta más obvia y lo que más decir, pero tengo que preguntarla así. Ley 3 de 3 llega a subsanar la deuda histórica que se tiene con las mujeres. No. ¿Por? No, porque apenas es como que, bueno, no creo que ni la puntita del iceberg. Hay mucho atrás. Y como decías, pues, ya es tiempo de las mujeres. Tiene que llegar una mujer para que muchas cosas tengan que cambiar. Para empezar a trabajar con una perspectiva de género en pro de todas. Porque, bien lo decías, Emily, no es ni lo mínimo que nos queda, ¿no? Todavía nos hace falta trabajar por el tema hasta de una menstruación digna, por el tema de un aborto legal y seguro para las mujeres. Nos hace falta trabajar por el tema de la bendita y famosísima paridad de género que les digo yo sea así. No sé, no seguimos sin entender por qué tenemos que llegar a una ley que nos obligue a un tema de paridad de género. Pero bueno, existe y hoy en día nos permite que haya la misma cantidad de hombres y de mujeres. Pero eso no subsana nada. O sea, de verdad que hay una deuda histórica tan grande con las mujeres que seguimos teniendo mucho trabajo que hacer. En el Congreso del Estado sigue habiendo mucho trabajo y una deuda muy grande con las mujeres. Seguimos siendo de los estados donde el aborto legal, o sea, no. Ni siquiera se ha probado. Sí, no, no es ni siquiera mencionado, ¿no? Es satanizado. Sí, o sea, todavía estamos en un momento en el que hay muchas cosas, al menos en Michoacán, que siguen siendo muy satanizadas para las mujeres. En el país, pues no se diga, todavía sigue habiendo deudas históricas muy grandes. Pero qué bueno, ley 3 de 3 viene a abonarle un granito de arroz al costal de esa deuda histórica que se tiene con las mujeres y que creo yo que es parte de un proceso en el que las mujeres tendremos que unirnos, tendremos que trabajar, porque efectivamente lo decías hace rato, se cumpla como se tiene que cumplir la ley. Porque no nada más es decir, se aprobó ya y al rato vamos a ver ahí candidatos con la deuda de no sé cuántos años que no le pagan a la criatura y etcétera, etcétera. Son golpeadores. ¿Qué esperas, Emily, con este tema? Bueno, yo hace, bueno, todavía ni nacía, tuve una tía que mataron y el señor nunca le hicieron nada, entonces quedó algo impune. Vengo de un municipio que es súper machista, entonces siento que tienen que, tienen que haber un cambio brusco, que aunque no sea un comercial, pero va a ser comercial, llegue alguien como la doctora Claudia a cambiar todo este terreno para que las mujeres puedan ir evolucionando y cambiando poco a poco. Avanzar en, pues lo decías, ¿no? En lo que tanto se ha quedado a deber, en lo que tanto, pues nos falta todavía. Creo que, lo decías tú muy bien, vienes de un municipio, lo que acá conocemos como Tierra Caliente y que no es tan fácil, o sea, podemos hablar Ley 3 de 3 en Morelia y no va a ser lo mismo Ley 3 de 3 en Apatzingán y no va a ser lo mismo Ley 3 de 3 en Aquila y... En Huetam. En Huetam, sí, o sea, va a ser muy distinto en cada municipio, va a ser muy distinto en cada región. Yo les decía el tema de paridad, no es lo mismo ni siquiera en las comunidades indígenas. Entonces, falta mucho, falta mucho por estar avanzando en esto. ¿Qué sigue, Emily, después de Ley 3 de 3? Pues esperamos que ya no sigan más leyes, que todo sea como se tiene que hacer y que no haya un cambio brusco, que haya una ley para que sea obligatorio hacer las cosas, que es algo medio imposible, pero... Pero se puede lograr. Como parte de una colectiva feminista, ¿qué apostarían las colectivas a seguir después de esto? Pues que se sigan respetando los derechos de las mujeres, porque yo creo que en las registros, muy feamente se dice que mandan a las mujeres a las candidaturas donde saben que van a perder. Y a los hombres los mandan a los lugares, que es ya altamente sabido que se va a ganar. Porque no confían en que la mujer pueda llevar como ese proceso. Pues creo que más que no confiar es el tema de no... se sienten sumisos ante el tema de que una mujer sea quien tome las fiendas en algo y que pueda dar la orden de vamos a hacer esto, vamos a avanzar de esta manera, vamos a dirigir esto. Y que una mujer te esté dirigiendo como hombre, hay hombres a los que todavía les pesta. Siento que tiene que ver más con eso, que piensan que ahora nosotros queremos ordenar, dominar a los hombres y es como parte también de su egoísmo, de su machismo, de cómo se van a hacer sumisos ante nosotras. Y después de esa parte, en leyes, ¿qué más esperan las colectivas? Pues como te digo... Si te dijera tienes la cámara y el micrófono para que le digas a las diputadas y los diputados del Congreso del Estado. No, mejor quítame la cámara. No, tú dices, ¿qué sigue? ¿Qué falta? Pues falta que se pongan a trabajar, porque hay muchas leyes que ni siquiera, como dijiste, lo del aborto, están en la mesa, están... Yo creo que ya archivadas, son en la basura. Sí, seguimos con una ley, este, el tema del aborto que no se ha vuelto a tocar. Seguimos con un tema, lo mencionábamos en un podcast que tuvimos, la última actualización que tuvo este código electoral, no fue revisada a profundidad, se aprobó, cosa que es muy buena, pero faltaron muchos detalles todavía que revisar más y puntualizar un poquito más, que subsanaban también esta parte del tema de paridad, del tema de equidad, del tema de buscar una igualdad entre todas y todos y todes, que es parte de lo que seguimos careciendo socialmente, que es una realidad. Sí, porque ahí está la otra parte también, las mujeres que son trans o las mujeres lesbianas. Sí, de por sí para nosotras como mujeres es muy complicado, muy difícil, ahora para ellas es el doble. Sí, yo creo que hablar desde el puesto de ser una mujer hetero es más fácil que incluso hablar de una mujer hetero, que sea de una comunidad indígena, ¿no? Ahora hablar de una mujer de parte de una comunidad, de una población de diversidad sexual, bueno, es más complejo todavía. Emily, algo que nos quieras compartir, comentar. Este es el podcast más breve que he tenido, déjame decirte. Pero breve, claro y creo que directo, en directo en el sentido de esta es la ley que tengo, este es el proceso que sigue. Pero no sé, algo que quieras comentarnos, decirnos, porque es un tema breve que ya lo dijiste muy bien, hay que revisar que se cumpla. Pero ¿y ahora? Pues es lo mismo seguir insistiendo a las autoridades que hagan su trabajo. Que no tenemos que, como sociedad civil, estar saliendo cada rato a exigirles lo que se supone que ellos ya saben que tienen que hacer. Y como dije ustedes, muy breve y conciso, porque no tenemos, vuelvo a lo mismo, a estarles diciendo que tienen que hacer. Porque se supone que nosotros les elegimos para que ellos nos representen. Sí, justo. No, y yo creo que grabaremos un programa después de las elecciones que se vienen, para ver si es cierto que 3 de 3 se está cumpliendo. Simplemente fue una cortina que quedó ahí en la mesa, ¿no? Vamos a llamarle después de la 3 de 3. Sí, después de las elecciones 3 de 3, ¿qué pasó? Excelente, Emily. Creo que más bien eso va a ser el más largo e interesante, todo lo que va a salir después de la elección. A ver si se cumplió. La de paridad y la 3 de 3. Lo vamos a grabar antes de las elecciones. Ya que tengamos candidatas y candidatos, diremos, ¿qué pasó ahí? Si se cumplió o no se cumplió. Emily, pues agradecerte que nos acompañes, este espacio, que estés aquí, que sigas formando parte de una colectiva feminista, que sigas preparándote, porque me consta tu preparación en el tema de género. Tienes una perspectiva de género abierta, se ha apoyado muchas noches sociales. Y es bueno, es bueno que te estés aventurando en esto, porque, bueno, vivimos en un país donde todo es complicado y más viniendo de los municipios de donde vienen, que si de repente decir soy feminista, estoy apoyando esto, me dedico a la política, soy joven, pues se implica un riesgo, pero que lo asuman con la responsabilidad y el amor que le tienen a su país, pues es de reconocerse. Gracias. Es con miedo, pero con amor. Eso es lo importante. Y pues a las personas que nos ven, nos escuchan, sobre todo a las mujeres, si ustedes se involucran en temas de política, revisen que 3 de 3 se pueda hacer valer. Y si ustedes conocen de alguien que por ahí escuchen, que digan, ah, quiero ser regidor, pero saben que tiene una deuda alimenticia, que tiene un proceso, que tiene algo que implique esta ley 3 de 3, pues denuncienlo, es parte de también nosotros como ciudadanos hacer nuestro trabajo, de hacer valer las leyes que misma sociedad está promoviendo. Sobre todo eso, Dani, porque muchas mujeres tienen miedo de denunciar. Pues es parte de, creo que siempre vivimos en años donde se nos inculcó el alzar la voz, era un delito, entonces no tengan miedo y si lo tienen, acérquense a estas colectivas feministas que existen y que hay muchísimas en todo el país y en el estado, en las que se pueden acercar, denunciar, para que podamos ser valer los derechos que, pues mucho nos han costado, mucha sangre, muchos sacrificios, mucho tiempo y sobre todo también mucho tema de acosos y demás que hemos vivido, entonces creo que es momento de decir basta. Así que hagamos valer lo que estamos impulsando desde las luchas sociales. Y es que no se queden calladas y alcen la voz. Así es, Emily, pues muchísimas gracias por acompañarnos, a la gente que nos escucha, gracias por escucharnos, a la gente de cabina, a David, gracias por apoyarnos y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.